Queridos vecinos, queridas vecinas, hoy seguramente en condiciones normales estaríamos acompañando a nuestros veteranos de Malvinas en la conmemoración de una vigilia más, la vigilia número 25, un hecho realmente trascendental y muy importante para nuestra historia. Pero quiero decirle a todos nuestros veteranos, quiero homenajearlos y transmitirles el cariño, el afecto de todos nosotros, de todo el pueblo de Río Grande. Que sepan que los vamos a estar acompañando desde nuestras casas, cumpliendo la cuarentena como corresponde. Decirles también que nos sentimos orgullosos de ustedes y que los homenajeamos, homenajeamos a los combatientes y homenajeamos también a quienes han dejado su vida, por todos nosotros, por nuestra patria. Sin dudas, como dice nuestro presidente Alberto Fernández, esta batalla también la vamos a ganar entre todos, la vamos a ganar unidos. Por eso mi reconocimiento, el reconocimiento del pueblo de Río Grande, conmemorar este día tan importante para nuestra patria, reflexionar y a saber también que ha habido argentinos que han dado su vida por todos nosotros y eso merece la pena tenerlo siempre presente. Muchas gracias a nuestros veteranos, mi afecto, mi cariño, el cariño de todo el pueblo de Río Grande. Viva la patria en este día tan importante. Muchas gracias. En estos 25 años de vigilia, les volvemos a decir gracias a cada uno de ustedes, a los que dieron su vida por todos nosotros, por su patria, y a los que hoy siguen año tras año, como todo el pueblo argentino, con la firme esperanza de ver la bandera argentina flameando en nuestro suelo. Malvinas, en el corazón de cada riolandense, hoy y siempre.